Música Hoy al verte, con otro amanecí, sonriendo tanto, yo me quedé enterendo, Música Lo que hubo entre nosotros, murió para siempre, tuve que sufrir, para olvidar, Música Y que deciros, yo no estoy muriendo, Música Que solo a ti, te quiero tanto, me quedé enterendo, Música Y publicidad, morir de sí, teniendo tanta agua, Música Morir de amor, fingiendo estar adelante, Queriendo amar y estar indiferente, indiferente, Música 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 Música